¿Qué es la capacidad que tengamos en nuestra sociedad para aprender de todo aquello que nos está ocurriendo ahora? ¿Qué es la capacidad que nos está ocurriendo ahora? ¿Qué es la capacidad que nos está ocurriendo ahora? ¿Qué es la capacidad que nos está ocurriendo ahora? ¿Qué es la capacidad que nos está ocurriendo ahora? ¿Qué es la capacidad que nos está ocurriendo ahora? ¿Qué es la capacidad que nos está ocurriendo ahora? ¿Qué es la capacidad que nos está ocurriendo ahora? ¿Qué es la capacidad que nos está ocurriendo ahora? ¿Qué es la capacidad que nos está ocurriendo? ¿Qué es la capacidad que nos está ocurriendo? ¿Qué es la capacidad que nos está ocurriendo ahora? ¿Qué es la capacidad que nos está ocurriendo ahora? ¿Qué es la capacidad que nos está ocurriendo ahora? ¿Qué es la capacidad que nos está ocurriendo ahora? ¿Qué es la capacidad que nos está ocurriendo ahora? ¿Qué es la capacidad que nos está ocurriendo ahora? ¿Qué es la capacidad que nos está ocurriendo ahora? los expertos. Y es que a mí me gustaría hacer un acerto en sentido contrario. No son los técnicos estúpidos. Es decir, a la hora de la verdad, los técnicos y los expertos, epidemiólogos, virólogos, asesoran a los gobiernos. Pero en última instancia, las decisiones y las responsabilidades son políticas. La política no puede ser reemplazable porque la política tiene que ser capaz de gestionar los muchísimos dilemas que implican las políticas de confinamiento y que, más allá de que uno pueda tener el interés de preservar la vida, tanto como preservar la economía o el tejido social, esto inevitablemente lleva a que haya innumerables dilemas. ¿Cuándo desconfinar? ¿Cómo hacerlo? ¿Permitimos salir o no a los niños? ¿Bajo qué circunstancias? Y todo en un contexto de enorme incertidumbre en el que hay que mediar entre muchísimos sectores sociales que, a veces, no están completamente alineados. Y, por lo tanto, en última instancia, lo que estamos viendo es una gestión política. Y esto yo creo que es fundamental tenerlo presente porque es a los políticos a quienes les corresponde establecer responsabilidades y promediar entre los distintos grupos. La sexta cuestión que quería plantear es que sabemos ya que esta crisis económica o dar pie, o la crisis sanitaria, por dar pie a las políticas del gran confinamiento traerá consigo una enorme crisis económica. Que es cierto que tendrá un impacto mundial porque el shock será mundial, es generalizado y casi sin precedentes desde el crack del 29 del siglo pasado. Pero sí que es verdad que tendrá un impacto desigual. Y esto yo creo que es importante ponerlo presente, porque al final los sectores que se ven más afectados por el confinamiento muchas veces son sectores que pertenecen al sector servicios, turismo, que normalmente tienen menos ingresos y, por lo tanto, que si no existen redes de seguridad las cuales permitan amortiguar este golpe antes de que iniciemos otra vez un proceso de recuperación que tarde o temprano tendrá lugar, porque al final tarde o temprano también encontraremos un remedio, lo que nos encontraremos es que el coste social será enorme. Y por lo tanto, tenemos que escarmentar también de cuál fue la experiencia de la gran recesión para cambiar esto. Finalmente, y esta es la última reflexión que quería hacer, nos encontramos ante lo que los historiadores llaman una crítica al yuncho, es decir, un momento fundamental en la historia el cual va a condicionar hacia dónde evolucionemos en el corto o medio plazo. Y yo estoy convencido de que en muchas dinámicas lo que veremos es que la crisis del coronavirus acelera cuestiones que ya estaban en curso a todos los niveles, desde el cambio tecnológico que facilitará el teletrabajo, el peso que tendrá también, por ejemplo, las guerras comerciales a nivel global, la destrucción de un orden antiguo en el cual vamos a una tensión mayor entre Estados Unidos y China o un orden nuevo multilateral, en el cual la Unión Europea, y esto es fundamental, también se la juega para saber hacia dónde evoluciona, pero incluso también dentro de nuestras propias sociedades y saber si esta crisis tendrá también un impacto en cómo nosotros percibiremos el papel del Estado y de la propia economía. Hay buenas razones para pensar que la gente también cambiará su enfoque hacia los poderes públicos y, por lo tanto, que en última instancia todo va a depender de manera fundamental de la capacidad que tengan las sociedades y los gobiernos para configurar un proyecto de futuro que nos haga salir de lo que estamos viviendo ahora, que es una situación sin lugar a dudas complicada desde la perspectiva sanitaria, económica y social, pero que nos permite también aprovechar ese impulso para conseguir salir también con sociedades más cohesionadas y más articuladas. Muchas gracias, muchísimas gracias Pablo por tu análisis, seis puntos que nos hacen ver el momento crucial que estamos viviendo y que estamos obligados a aprender de este momento estos extraordinarios aprendizajes. Vamos a seguir, pero quiero recordar que esto es el Festival Frena la Curva, que celebra una cuarentena larga de innovación ciudadana que ha explotado por todo el país personas en los barrios, en los balcones, en las empresas y las ONGs que han querido ponerse a trabajar para ayudar a los demás y una plataforma Frena la Curva que ha querido canalizar y potenciar esta iniciativa empezada en el Gobierno de Aragón pero potenciada por muchísima gente. Vamos a estar juntos 12 horas, no os vayáis, hagáis que esta sea la radio de vuestro día, hagáis lo que tenéis que hacer pero dejarnos ahí, no apagar la radio del festival. Nunca habéis oído tantas personas hablar juntas de cómo han resuelto en un tiempo tan corto tantas cosas. Vamos, la primera mesa redonda, muchísimas gracias Pablo. Gracias.